¿Cómo votar el plebiscito? ¿Sí o no? Este miércoles 7 de septiembre a la 1 y 30 en el Centro Ático de la Universidad Javeriana, Claudia López, senadora de la República por el Partido Alianza Verde, y Óscar Iván Zuluaga, ex-candidato presidencial por el Partido Centro Democrático, debatirán este tema. Sí o no, el poder de los argumentos. Transmisión en vivo a través de nuestros portales. ¡Gracias!